Hola familia bonita, bienvenidos a Variedades Ofelia. Hoy les traigo un delicioso platillo de la CDMX chicos, sí, de la fondita donde yo trabajaba. Ideal para desayuno, almuerzo, cena chicos. ¿Y qué son? Pues son unos deliciosos chorizo con queso y salchicha. Y bueno, manos a la obra. Vamos a necesitar chiles morrones. Y listo, vean, así los tienen que cortar en tirita. Y para aventajar chicos, aquí ya tenemos chorizo ya friéndose, vean. Ay, ya huele luchísimo. Le agregamos cebolla picadita. Si tú quieres omitir la cebolla está bien, eh. Ahora sí que esto es al gusto. Aunque al final ya ni sabe a cebolla, eh. No, ya no. Porque se... ¿Cómo se dice? Se carameliza. Se carameliza, ajá. Ajá, se carameliza. Se cristaliza, se carameliza y ya sabe. Y ya pierde sabor a cebolla. Ay, a mí me encantan los ajitos ahí también, eh. A mí también, la cebolla igual. Y de este lado igual voy a freír salchichas. Porque este delicioso guisadito va a llevar salchichas también. Y yo estoy guisando todo lo que tengo en mi refri, chicos. Ya que ya viene sábado y ya lo quiero sacar. Para que no se me echen a perder. O no se me queden, pues. Por eso hago mi revoltijo, chicos. Yo le agrego de todo. Y regreso cuando mi salchicha ya esté bien frita, eh. De una vez le estaré agregando los chiles morrones. Para que agarre el saborcito del chorizo. Vean. Y es mejor usar de diferentes colores, chicos. Para que esta comidita se mire muy llamativo. Para los niños también, ¿verdad? Cuando miran mucho color, pues les llama más la atención. Se van a enamorar más. Reduce, eh. No vayan a decirse que no. Esto reduce. Y es tiempo de agregarle la salchicha. Vean. Ahora sí, mezclamos todo junto. Ay, aquí ya huele súper delicioso, chicos. Aquí ya huele al ché de MX. Esto viene siendo como un alambre, chicos. Alambre es fresco. Solo le falta, este, la carne. Ahora sí que tu prioridad te hará sacar esas carnitas, ¿no? Ajá. Sí, porque apenas ayer comí carne. Ay, sí, chicas. Porque luego se quedan, ¿verdad? Ajá. Y se nos vayan a echar a perder. Luego mi papá regaña mucho cuando mira ahí adentro. Ajá. Sí, comida. ¿Cuándo? Y más que todo está por las nubes. Ajá. No, no, no. Nada hay que echar a perder, chicos. Todo hay que aprovecharlo. Hay que buscarle para que no se queden. Y vean, chicos. Ahora sigue el toque especial, que es el queso, amigos. Vean. Ay, ay, ay. Esto va a estar súper delicioso. Me imagino que esto también en tostadas va a saber rico, ¿verdad? Sí, gente, pero. Ay, con un frijolito, ya sea charro o negrito, ¿verdad? Ajá. Para que se derrita el queso, lo cerramos. Ay, ay, ay. Y ahora sí apagamos. ¿Y están listos para ver el resultado final? ¡Tarán! Parece una pizza. ¿Verdad que sí? Sin el pan. Ajá. Vean nada más, qué chulada. Qué delicia. Y fue súper express, chicos. Y así de fácil tienes una comida. Ajá. Así es. Y bueno, le damos el listo bueno. Vean nada más. Ay, con mucho, con mucho queso. Así como me gusta. Ay, miren, con mucho queso. Ay, 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 quién te pegó. Ajá. Miren. Y ahora le damos el listo bueno. Y bueno, chicos, voy a hacer dos tacos, ¿va? Vean nada más, qué delicia. Vean nada más, qué delicia. Así se hace México, ¿ah? Sí. Así. Ay, 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 vean. Traigo todo. Si quieres, ese puede ser para mí. Sí. Gracias. Nos hacemos otro taco, chicos. Y bueno, chicos, ahí voy. Yo también. Ahí vamos, ahí vamos con allí. A ver qué tal, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Mmm. Ajá. Mmm, mmm, mmm. Tocadente. La primera mordida sabe como tamales de rajas. Mmm. Sin palabras. Ajá. Mmm. 10 de 10. Es una explosión de sabores. Ajá. Y como buena mexicana, le estaré poniendo chilito, chicos, porque sí hace falta. Ajá. Vean. Sin chilito no amarra, chicos. Vean. Miren. Ay, ya, ya. Ahora sí, ahí voy. De nuevo. Ajá. Uy, el quesito, miren. Mmm. Ay, eh. Sí o sí lo tienen que preparar, chicos, para que prueben esa explosión de sabores. Ay, ay, ay. ¿Quién te pegó? Y bueno, familia bonita, seguiré disfrutando mi delicioso taco. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. ¡Súper yummy! Bye, bye. Bye. Bye.